Familiares del menor que fue atropellado por un camión de personal recibieron justicia tras varios meses de lucha, luego de que el chofer involucrado aceptara pagarles medio millón de pesos como reparación del daño, debido a que la víctima se le amputó una pierna como resultado del accidente. Autoridades ministeriales encargadas del caso informaron que el presunto responsable afrontó el accionar de la justicia penal, ante quien aceptó la sanción impuesta que deberá pagar a los afectados según como lo acuerden ambas partes. De esa forma, los encargados del caso concluyeron el proceso que se le seguía al conductor bajo el delito de lesiones graves por disfunción de un órgano, con lo que se le otorgaría el perdón y con eso la conclusión del expediente que celebra al respecto. Los hechos ocurrieron en febrero del 2019 en calles de la colonia Villa Universidad, cuando el menor identificado como saíd de apenas seis años fue embestido por la unidad de pasajeros en la calle Universidad Autónoma de Nuevo León. Tras el accidente, autoridades y cuerpos de auxilio acudieron para brindar apoyo al niño, que fue trasladado al hospital donde le fue cercenada una de sus piernas debido a la gravedad de las lesiones que presentaba en la misma. Para TeleSaltillo informa, Rosendo Zavala.